Hay preocupación en la escuela de danza de nuestra ciudad porque aseguran que el gobierno va a cerrar aquellos cursos que no superen los 25 inscriptos. Sostienen que esto se ha tomado en los últimos días, es una medida que sorprende y es por eso que tanto padres como docentes y alumnos se han autoconvocado. Prende en juego dos cosas y muy importantes que son fuentes laborales y además la posibilidad de los alumnos y de la gente de Bahía de poder estudiar una disciplina artística como es la danza de forma gratuita y pública. ¿Cuántos alumnos ingresan por año a la escuela de danza? El número fluctúa y varía bastante dependiendo de diversos factores. También la escuela debe estar en un radio más bien céntrico, a veces no tiene llegada a los barrios, por eso tenemos la cooperadora que aporta para poder solucionar ese tipo de cosas. Yo los números específicos no te los sabría decir porque no soy los directivos, pero podemos tener años con cursos iniciales de 60 alumnos y a veces de 5. Para nosotros igual es muy grave la situación de plantear un número, que la formación y la posibilidad de estudiar de los alumnos dependa de esa cantidad, teniendo en cuenta que somos la única escuela con estas características en casi 600 kilómetros a la redonda. ¿En la asamblea quién está participando? Bueno, hoy nos autoconvocamos, docentes y alumnos, también invitamos a padres para juntarnos a discutir un poco esto, qué postura tomar frente a esta bajada que viene desde la provincia y qué acciones podemos llevar adelante para intentar paliar esta situación. Nuestra idea es detenerla y en realidad también buscar alternativas para que la escuela siga estando y siga creciendo, porque es una institución que ya tiene más de 60 años y por la que han pasado bailarines y docentes que están desempeñándose en diferentes lugares del mundo, tanto como en la ciudad y en el país.